Sí, perfecto, lo escucho, Guillermo. Bueno, Cobos, ¿cuál es su impresión ante esto? Bueno, la verdad que estamos esperando escuchar al presidente o a la ministra de seguridad. No es un hecho de inseguridad común, como afecta a muchos ciudadanos argentinos. No es un ataque mafioso ha sido esto, ¿no? Hacia un funcionario provincial y hacia un legislador de la nación. Un diputado, una gran persona, un amigo, presidente de la Unión Cívica Radical y con él compartimos muchas historias a nivel político. Pero también una gran amistad, así que la verdad que ahora lo que uno desea es la recuperación pronta de su salud. Estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Hablé con algunos de los legisladores, con el diputado Luis Petri, que estaba en la clínica en estos momentos. Y bueno, obviamente esclarecer el hecho y encontrar a los responsables para que esto no vuelva a suceder. ¿Cuándo fue la última vez que tomó contacto con el diputado Olivares? Hemos estado en algún encuentro del Comité Radicalismo hace unos meses atrás. Con el mayor contacto lo tengo ahora con Julio Martínez, porque el senador y el diputado Héctor Olivares, su mano derecha en la provincia de La Rioja. Han trabajado mucho desde hace tiempo, así que transitan ambos la misma senda política, pero no tenemos ningún comentario sobre una eventual situación de riesgo por algún tratamiento en particular, especial. Usted sabe que cuando se tratan leyes siempre hay intereses, ¿no? Siempre cada uno defiende los intereses, pero bueno, no algo que pueda llegar a inducir o a prever una situación semejante como la que se ha vivido. Con vos, Adrián Ventura, buen día, ¿cómo le va? Adrián, ¿qué dice? ¿Qué tal? Usted justamente hacía referencia que no cree que haya un interés oculto atrás de una ley como para justificar este tipo de hechos. Sin embargo, ¿tiene miedo a que se ingrese en un periodo de violencia en la Argentina a raíz de que en definitiva quien fue atacado fue un diputado, también un colaborador, un asesor, pero también un diputado? Sí, por supuesto, un representante de la gente. ¿Hay temor de que se generalice? ¿Cree que puede haber una violencia? Nosotros tenemos que estar preparados para soportar presiones, lo mismo que un juez. Siempre hay leyes conflictivas, hay intereses que se cruzan y bueno, hay que estar atentos. Siempre en el Congreso, usted lo sabe bien, se vela mucho por la seguridad interna cuando hay sesiones complicadas, previendo que no ingrese nadie ajeno a la casa, porque justamente para que tengan la libertad de expresarse conforme a sus convicciones los legisladores y no soportando presiones, teniendo que aguantar eso. Y en las mediaciones, como es hasta ahora, bueno, salvo el caso que hayan, existan manifestaciones ya contempladas, la seguridad, digamos, disminuye hacia afuera del recinto. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que esto sea un hecho, si bien es gravísimo, que se esclarezca, que sea este y nada más, porque la verdad no recuerdo la historia que uno tiene ahí, salvo momentos más complicados que vivió la historia argentina, desde la democracia no hemos vivido un hecho similar, de ser acribillados dos funcionarios, uno provincial y otro nacional, en la forma que han sido ejecutados por estos delincuentes.